El Ayuntamiento de Gijón trabaja para desarrollar un modelo de movilidad sostenible en el que la inclusión social y la accesibilidad universal sean protagonistas. El objetivo es garantizar el desplazamiento y el uso de los espacios públicos por todas las personas en igualdad de condiciones. Para ello se están desarrollando medidas como el ensanchado de aceras, la generación de redes peatonales continuas o la instalación de superficies podotáctiles en los pasos de peatones y paradas de autobús. También la extensión de los sistemas sonoros en los semáforos. Entusa cuenta con una flota de autobuses urbanos 100% accesible y el plan de eliminación de retranqueos en las paradas facilita la accesibilidad al transporte público. Además, las personas con movilidad reducida cuentan con 671 plazas de aparcamiento reservado en la ciudad de uso exclusivo y gratuito, adaptadas a sus necesidades. Estas personas también pueden solicitar una tarjeta hora que les permite aparcar en cualquiera de las 4.596 plazas de la zona hora de la ciudad, abonando una tasa de 45 euros al año, 12 céntimos de euro al día. Para ello deben dirigirse a la empresa mixta de tráfico de lunes a viernes de 9 a 1 y situada en la calle Zcordia 56. Gijón se mueve contigo.